Para Inovasca y la FED de Golig es uno de los proyectos más importantes representativos por varios motivos, el primero porque involucra a los jóvenes y nuestro proyecto es para toda una generación para el 2030, por lo tanto los jóvenes de ahora son los innovadores del futuro. En segundo lugar porque lo hacemos con agentes de la ciencia, de la tecnología, de las empresas, del ámbito social y finalmente porque promociona los valores de la innovación, del emprendimiento, la creatividad y el trabajo en equipo. Sientzia eta tecnología eta berrikuntza gizarteratzeko oso tresna baliagarria da eta bere izaera ere da eskuntza proiektu bat. Aratzen dituzte beste nolabaiteko balioak, ezagutza jasotzeaz gain, beharrezkoa da, taldean lan egiten jakitea, kreativoak izatea, irispide kritikoak izatea. Teknología eta zientzia moda jarri dugulako, zurekin ezagutza parte katzen dugulako eta gainera uritzea esabaltzen dugulako, hemen gaude danak eta teknología aurrera etuen behar dugu. La Fundación La Caixa se siente muy cómoda participando hoy en esta nueva edición de la First Lego League porque compartimos todos los valores que en ella se trabajan, como es la innovación, la ciencia, la tecnología, el trabajo en equipo y sobre todo la preocupación por el futuro y la educación de nuestros jóvenes. La Fundación La Caixa 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 La Fundación La Cienta M.L. TeamGa M.L. TeamGa Eta Indu pertsona gorri laguntzeko proiectu bat Eta hortala koñarritua Bikonteke nintzozkuen presentazgin joan Gu kailoga malo taldea gara Gure proiectua aplikazio bat egitean Datxa, ziberburina kibitzeko Lazaie berrazporekin egin dugu aleantza bat Hola, somos el robot Daniel Y nuestro proyecto científico de este año Se basa en el aprendizaje a través de videojuegos ¡Bien! Hola, nosotros somos LogiCube Y hemos mezclado Minecraft y las matemáticas Para aprender mejor Y para incitar a aprender las matemáticas ¡Bien, LogiCube! Somos los Landeeros Gamberros Nuestro proyecto trata de Cómo alimentar a la gente con productos Saludales para el cerebro en las máquinas expendedoras Y para ello hemos hablado Con diversos expertos ¡Bien! Nosotros somos el grupo Ergabot Y nuestro proyecto se basa en ayudar a los niños que sufren el síndrome de Asperger Este proyecto lo vamos a desarrollar en inglés ¡Bien! 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 ¡Bien!